Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro vlog aquí con Robert Cuchy TV Vlogs ¿Cómo están amigos? Hoy ya tengo tiempo paradito, fíjense que afuera está hermoso el día, está nublado Ahora es octubre 31, es Halloween, mi pensamiento de ayer era quedarme aquí y a ver qué hacemos para Halloween A ver si podemos hacer una broma y xx bla 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 Pero creo que mejor me decidí irnos a Mexicali Y vamos a hacer la broma de te la mandó el patrón parte 4 que va a estar un poquito pesadita So, sí, ojalá les guste este vlog amigos, a ver qué pasa y ojalá les guste este vlog Tienen like, estamos esperando bien en el YouTube Robert Cuchy TV amigos, ya saben, dale like, ojalá les guste este vlog ¡Sí! Robert Cuchy TV Vlogs ¡Yeah! ¡Subscribe! ¡Yeah! ¿Cómo pasó Diego, José? Llevo como en unos 15 minutos, quiero creer ¡Ahí me esperas en el norte, tráete todo una vez para irnos a grabar una vez de volar! ¡Wow! Al parecer aquí yéndonos para Caléxico, amigos, había un choque, no quiero grabar de Carposo Pero al parecer chocaron, so, sí, nomás para que miren, Llevo Aquí está amigos, lo que vamos a comprar para el Telemando del Patrón, parte 4 Unas pistolitas, Llevo No sé por qué tengo un mal presentimiento sobre esta broma, amigos, siento como que nos va a agarrar la policía, nos va a querer decir algo Pero igual todo es una broma, todo con Dios también Vamos a orar antes de hacer esta broma Hola, amiguitos, otra vez pues llegó mi primito, hoy llegó en martes, pero vamos a ver que podemos aprovechar estos dos deitas, vamos a sacarle jugos Así que acompáñenos a ver qué pasa el día de hoy, amigos Vamos a hacer la parte 4 del Telemando del Patrón, amigos, está agarrando mucho, buena, buen resultados El parte 2 ya va para medio millón, amigos, para medio millón va ese video ya So, vamos a hacer la parte 4, ahora con estas pistolitas que les dije So, es lo que vamos a hacer, amigos So, luego vamos a trabajar atrás de las escenas Muy bien, amigos, aquí agarrando todo lo necesario Vamos a hacer la de parte 2 de Sicarios Llegaron los microfoncitos Y el otro microfoncito, pa ¿Ah, lo tienes? Ok, luego Luego So, amigos, aquí estamos ya preparados para hacer la parte 2 de esta broma, amigos Contratando a Sicarios Ahorita la vamos a hacer más pesada Vamos a ofrecer el dinero igual Y vamos a sacar una arma bien grande que no la quiero sacar aquí Porque, pues, hay mucha gente, pero al rato la van a poder mirar So, vamos a hacer esta parte 2, amigos Luego, ojalá les guste Estoy un poco nervioso Aquí atrás de las escenas para Robert Gucci TV Luego Sí Amigos, aquí vinimos caminando Ni sabemos dónde venimos caminando Pero nosotros venimos caminando buscando reacciones Nomás para que miren, amigos, que no es tan fácil hacer las bromas como ustedes piensan Y no lo estamos haciendo tampoco por el dinero Lo hacemos por ustedes Porque ustedes nos las piden Así que No es tan fácil Aquí andamos, miren Es turistiendo Muy difícil Es muy difícil, la verdad De este día Creo que una reacción hemos agarrado Tenemos que tener cuidado con los policías Porque esta broma está bien pesada Tenemos que cuidar con todo lo de la ley Trabajando, amigos No hay otra Así es, amigos Y allá está un placón derecho Lo acabo de mirar Todo derecho, amigos Así que Ya saben, aquí Arriesgando el pellejo para ustedes, amigos Para que tengan buenos videos Tratando de hacerlo un poquito mejor cada vez más Para que se diviertan y les gusten los videos Y ya saben, amigos Lo que siempre pedimos Suscríbanse Comenten Dejen un like Y sobre todo Miren los videos, amigos Nos ayudan mucho Así que Gracias por el apoyo Y ya vamos para más de 8 mil suscriptores, amigos En menos de Dos días Agarramos Casi más de Vamos para los 10 mil, papi Dos mil suscriptores Así que Muchas gracias por ustedes Gracias, gracias, amigos Los queremos Los queremos Luego Y en eso, amigos Para que se fijen Donde andamos Muchos conocen este parque El de la CES Ya damos otra vez De aquí Una grabación, amigos Ya 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 Aquí estamos, amigos Ya Se puede decir Que acabamos El primer día De esta broma Agarramos dos, tres reacciones Ya se está yendo el solecito Vamos a ir ¿A dónde vamos a ir, pa? Vamos a ir a la casa Se va a ir a cambiar Y al rato, amigos No estamos muy seguros Pero pensamos Si iría a la casa del terror, amigos Vamos a ir a la casa del terror Yo la he mirado en las redes sociales Más en el Facebook Y se ve interesante A lo que he mirado Y que tú no sabes Les están tapando la cabeza Les tapando la cabeza Así que no sé Si vamos a poder Entrar grabando Creo que no vamos a poder grabar Pero vamos a tratar De hacer todo lo posible Por entrar grabando Porque somos nosotros, amigos Somos vlogueros Y así que Vamos a entrar grabando No sé cómo Pero vamos a entrar grabando, amigos Eso sí A ver, síguenos A ver qué hacemos ahorita Lego Sí Amigos, lo vamos a volar Dentro de la casa A ver qué es lo que sucede Espero que no quebramos nada Porque nos va a ir muy mal Aquí está Luisito Saludos, Luisito Aquí estoy yo, amigos Vamos a ver cómo vuela Aquí adentro de la casa No, no Aquí sí vas a ser un desastre Es mala idea, bro ¿Vamos para afuera? No, es que Para afuera Sí, ¿verdad? Sí, es mala idea Es mala idea, amigos Vamos a ir afuera Chilo, amigos Para jugar retitas De fútbol De vez en cuando A veces venimos Así que Vamos a volar el dron A ver cómo vuela aquí el desgraciado A ver si no nos hace quedar mal Aquí contra la gente No tiene carga, pa No mames, pa Ah, cómo no, señores Puta madre Mira, se va de lado, pa Por el aire, we Ah, mortales, señores Para aguantar la reata Es que no sabes volarlo, we Ustedes, ¿qué opinan, amigos? ¿Crees que sea el aire O sea mi primo? Yo digo que es él Que no lo sabe manejar bien Así que Vamos a ver Ah, ya lo está manobriendo, señores Vale Ya lo estás, mano Ya lo estás dominando, bro Eso es todo, bro Está grabando, pa No, está grabando Bushi Team Ahora se ya valió verga No, no valió verga Tráetela, tráetela Se estrello, amigos Algo viene el droncito A ver si no se madreó Vamos a ver, amigos ¿Qué ha hecho volar? No lo grabé, amigos No estaba grabando Maldita sea Creo que te agarramos buenas tomas Por favor Y ya nos corrieron, amigos Ya nos corrieron, amigos Está bien No es lo que esperábamos Que nos corrieran ¿Se nos pueden correr así por aquí? No sé Pero ya nos corrieron, bro Pero está bien Agarramos varias tomas Nos valió la pena la corrida Ahí vi la señora Esta nos está corriendo, pero Mira, ganas de correr Sí Ya no grabes Adiós Acabamos de llegar aquí A lo que es la casa La misión de guerra Te he comido, amigos Te he comido Es la casa del terror De la misión dragón, amigos La hemos estado viendo Aquí está en el facebook Vamos a ver qué Ya tenemos varios días Queriendo venir Así que vamos a ver Llegamos por fin A esta casa maldita del terror A ver si es cierto que muy Vamos a ver Cómo vamos a poder meter la cámara, amigos Queremos ver si sin el palo Quiero pensar Que sí Sí vamos a meternos con la cámara Pero Pero What a telle Porque si no nos dejan grabar What a telle Grabar con el teléfono Con el teléfono Porque esta es una cosota Se va a ver qué pasa Pero todavía me la voy a llevar A ver qué pasa A ver qué pasa, amigos Tengo miedo, amigos Amigos Ya llegamos aquí No sé si podemos grabar Esta es la casa del terror, amigos Aquí está la fila Aquí es donde se empieza todo Vamos a ver si puedo Meterme grabando Así que voy a ver qué pedo Aquí estamos haciendo polo, amigos Dice que la mesa la va a ir para A grabar adentro Dijeron que no se pede Pero pues O sea, son los blogueros Y pues es un trabajo para nosotros Vamos a tratar de darles Un contenido adentro Aquí de la Casa del Terror La misión dragón Vamos a ver qué pasa Luego Luego ¿Qué pasa, amigos? ¿Qué pasa, amigos? Luego? Luego No vames No vames No vames No vames No vames No vames la foto ¡Rápido! A ver Una foto Una fotito, amigos ¿Si se mira o no? Mejor que se mire el blog ¡Ey! ¡Wow! Hola niña Algo bien Aquí han recorrido Me asuste amigo, yo si me asuste ¡Ay Dios mío santo! ¡Ay que machi le hace! ¡Ya por favor! ¡Corran! ¡No vames! ¡No vames! ¿Qué dice aquí? ¡Agárrate la mano! ¡Agárrate la mano! ¡Agárrate la mano! ¡Fuck bro! ¡Hola! ¡Hola! ¡No mames! ¡Grabes! 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 ¡No me hace la foto! ¡Rápido! ¡Tómate la foto! ¡Grabes! ¡Guau amigos! ¡Está así de miedo amigos! ¡Piensan que no! ¡Grabes! ¡Grabes! ¡Oh no! ¡Vámonos! 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 ¡Nyaaa! ¡Eyy! ¡No mames! ¡La niñita que buena historia eh! ¡Cuidado! ¿Cuál es el tronco? ¿Cuál es el tronco? ¿Cuál es el tronco? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Quiero mirar, pa Yo no quiero mirar ¿Quieres que no se ve? No se mira, pa ¿Dónde estás? ¿Bili? ¿Dónde estás, Bili? Ya te encontré ¡Ay, no mames! ¿Qué se ve, Bili? ¿Qué se ve, Bili? Ayuda, mamá Ayúdala ¿Anabé? ¿Dónde estás? ¡Ay, no mames! ¡Anabé! ¡Ven aquí! Quisiera, miren, hasta acá Pongas allá, pongas allá Creo que desconsiderados somos Nos saludamos a la visita ¿Qué te vas a saludar a la visita? Sí Es perfecto Es perfecto Y tú también ¡Dame razón! ¿Puedes tener un doble? ¿Cada razón? ¿Podrías estar allá? Si todavía todos cabemos aquí Más hermanos para Bili Pero rápido ¡Qué mala! ¡Qué mala soy! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Tome si la foto! ¡Una foto! Con mis niños ¿Pueden tomarse una foto con ellos? ¡Adelante! ¡Adelante! Yo quiero una foto para... Aquí está una foto con razón ¡Tómate una! ¡Toma una, mi también! ¡Guau, eh! ¡Está bien! ¡Chilo! ¡Shh! Mejor voy a hacer... ¡No, sí, mejor no! 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 Amigos, yo sí estoy asustado Amigos, yo sí estoy asustado La verdad, yo siempre asusto fácil Y está muy chido aquí Se los recomiendo Salimos en YouTube Ahí para van a salir ¡Luego! ¡Luego! Ahí se pueden buscar Amigos, aquí estamos Adentro de la mansión de terror Misión Dragón Síguelas aquí, amigos ¡Muy claro! Billy, elige a uno ¡Llévatelo ahí! ¡Rápido! ¿A quién es ese? ¡No, no, yo no quiero ir! ¡Yo no quiero ir! ¡Yo no quiero ir! ¡Yo no quiero ir! ¡Adelante! ¡Ve tú, ve tú! ¡Qué bonito es el cielo! ¡Ay, qué bonito! ¡Vamos allá! ¡No, no, no, no! ¡Por favor, por favor! ¡No, no, no! ¡Yo no quiero ir! ¡Yo no quiero ir! ¡Por favor, por favor! ¡Yo no quiero ir! ¡Por favor, por favor! ¡Rápido! ¡No quiero ir! ¡Por favor! ¡Para dónde, para dónde! ¡No miro, no miro! ¡No, no, por favor, por favor! ¡No, me asusto muy rápido yo! Por favor, no, 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 no ¿Para dónde me voy? No, 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 no No, 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 por favor No, 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 hey, ya me quiero ir Sí, 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 sí ¡Casar, por favor! Por favor, me quiero salir ¡Llame! ¡Llame! ¡Ay, no mames! ¡No mames, no, amigos! Está bien intenso aquí, amigos, eh Se los recubiendo, amigos ¡Wow! No mames, me asusté bien rápido, amigos ¡No puede ser! ¡Toma! Ok No baches, amigos Bien, 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 bien Bien terrorífico, amigos Tengan que venir aquí Se los recomiendo Misión del Dragón, amigos No sé bien la ubicación aquí Pero está muy chilo Si te asustan Está muy bien los personajes, amigos Síganos viendo, síganos viendo Amigos Pues, ¿qué les puedo decir? Estaba bien la casa del terror Amigos Estaba bien Tenían secuestrado en Liti, amigos Tuve que desertar No aguantaba, amigo La neta Era algo Me permito, o sea Se salió del juego Porque le dio miedo So, vamos a ver ¿Qué hacemos? Y a ver ¿Qué pasa? Luego Sí O sea, aquí Vinimos a los tacos, amigos Y como bien Pues el Halloween Ahora Se me puse La máscara de Spiderman Nada para ponerlo en el vlog Fíjense que ahorita Estaba bien Estaba divertido Lo que fuimos a ver O sea, me hubiera gustado O sea, para que se acabara Este vlog Vamos con unos taquitos ¿Estaba bien? ¿A ver qué quieres decir, apa? La neta, amigos Me dejé llevar por el susto Ahí ya estaba bien Que haya llegado al final Lo sé Ahora lo estoy pensando Para ustedes Pero Sí me asusté Luego Aquí están los taquitos, amigos Qué deliciosos Se miran en el vlog Algo bien aquí A comer Luego ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están? So, ya con esto Puede decir que estamos Acabando este vlog, amigos Algo bien Ojalá les hubiera gustado Y esperen el vlog de mañana Vamos a ir a terminar La broma que estamos haciendo hoy Vamos a ver qué pasa mañana Algo bien Luego Sí, amigos Así que mañana nos vemos Vamos a seguir grabando A ver qué hacemos mañana A ver cómo nos sale la broma Vamos Espero creer que voy a salir ahí también Así que Vamos a ver cómo nos da mañana, amigos Luego ¿Qué quieres decir? Luisito Mañana me toca grabar a mí Va a grabar Luisito Vamos a ver cómo graba Luego Sí A ver qué pasa mañana